¿Qué es la Oficina de la Secretaría de Obras Públicas? ¿Qué es la Oficina de la Secretaría de Obras Públicas? ¿Qué es la Oficina de Obras Públicas? ¿Qué es la Oficina de Obras Públicas? ¿Qué es la Oficina de Obras Públicas? En el tema de las vías terciarias, una vez se consiguieron las cuatro llantas de la niveladora y se obtuvo el mejor funcionamiento de la retroexcavadora de llantas. Entonces se ha planificado con algunos presidentes de Juntas de Acción Comunal el mantenimiento de algunas vías terciarias a través del aporte de combustible de las Juntas de Acción Comunal y obviamente la máquina y el operario por parte de la Alcaldía Municipal. Es así como a través del esfuerzo que hicieron los presidentes de la Junta de Acción Comunal de la vereda Largoleja y de la vereda Alto de los Jaramillo, con la ayuda del Honorable Concejal Honorio, se consiguieron los recursos y la niveladora del municipio estuvo cuatro días en estas dos veredas. El proceso al mantenimiento de la vía Largoleja y el Alto de los Jaramillo fue una odisea. Eso fue con mucho sacrificio. La comunidad puede dar fe en las intervenciones mías en las sesiones del consejo que le suplicaba al secretario de Hacienda que le comprara las llantas a la motoniveladora para hacerle mantenimiento. La comunidad me manifestaba la preocupación y gracias a la consecución de las llantas para la máquina se pudo lograr que la vía en este momento no es una autopista, pero sí está en óptimas condiciones. Gracias nuevamente al ingeniero Marcelo, secretario de Obras Públicas, que accedió a enviarnos la maquinaria a estas importantes vías municipales. Y aprovecho este medio para darle un agradecimiento muy especial a Leonel Jaramillo, del Alto de los Jaramillos, al señor Raúl Ortiz, de la Arboleda, al señor John Jairo Herrera, que tuvieron un sentido de pertenencia muy grande con estas vías. Y la comunidad participó cuando se convocó a un convite para la recuperación de las cunetas. Una vez estaban ya demarcadas por la motoniveladora, pues hubo muy buena participación. Entonces, como se puede observar, hubo una participación activa de la comunidad. La comunidad no solamente le entregó la responsabilidad al concejal Honorio Álvarez o al municipio o al ingeniero de Obras Públicas, no. La comunidad participó activamente de la recuperación de la vía. Estuvo dos días en la vereda Langostura y un día se intentó ir a la vereda Langostura Parte Alta, pero no hubo forma sino de trabajar hasta la escuela Villamparo, debido a que la niveladora no tuvo forma de pasar en este sector. También se trabajó en el sector del Cabrero y los medios, pues como se conoce, a través de su presidente de Junta de Acción Comunal y a través del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bolívar Arriba. También se hizo el trabajo completo de mantenimiento en esta vereda. Pero aquí en estos lados de lo de nosotros, maravilloso, maravilloso. En literadas ocasiones hemos atendido este derrumbe. La vereda que más hemos atendido este año en el tema de maquinaria por ola invernal y por pérdida de banca y para recuperación de la transitabilidad ha sido la vereda Langostura, donde en aproximadamente cuatro veces hemos llevado maquinaria. La última vez fue con aporte de la comunidad. En la ocasión anterior había sido con aporte exclusivo de la administración municipal. También tenemos programado la máquina para el sector de La Linda, perdón, el corregimiento de La Linda, la vereda Los Monos y la vereda La Sucia. Esto en coordinación con algunos finqueros y con los presidentes de Junta de Acción Comunal. Hasta el momento se han tenido esas conversaciones. El fin de semana anterior se tuvo también conversación con el encargado del Comité de Obras de la vereda El Chinchero, del sector El Chinchero, en la vereda San Miguel. Y entonces también se está hablando con algunos finqueros de la zona para la consecución del combustible y poder también hacerle un mantenimiento a esta vía. En esa orden de ideas, pues la invitación del alcalde municipal a través de esta secretaría es a la organización al interior de cada una de las juntas de acción comunal para que las juntas aporten el combustible y el municipio entonces aportará el préstamo de las maquinarias.